Vamos a ver, la historia trata de Uriel, un muchacho que vive durante la segunda revolución industrial en el norte de Europa, que además pertenece a una familia muy adinerada y que está en completo desacuerdo con la sociedad que le rodea. Y en consecuencia, pues, decide actuar un poco al respecto sobre esta sociedad que él no comprende y comete una serie de asesinatos. Entonces, a simple vista, es una trama de intriga, casi policiaca, pero que tiene un trasfondo bastante más profundo que quien la lea entre líneas. A mí me gustaría pensar que va a haber un poco de filosofía, de psicología, de sociología. Y esa es la trama principal de lo que es los crímenes de Aston. Luego, la otra parte del libro, que son las pesadillas de Uriel, es una sucesión de cuentos cortos en la que Uriel escribe sus pesadillas según despierta por la mañana, para que no se les olvide, ¿no? Porque todos nos despertamos por la mañana, tenemos fresquitos el sueño y lo vamos olvidando. Pero Uriel es consciente de que el olvido va a arrastrar toda esa pesadilla y la escribe. En mi casa siempre ha habido cierto ambiente literario, sobre todo por parte de mi hermano mayor, que le gustaba mucho leer y desde pequeña ella me inculcaba a leer. Y ya yo desde pequeña me gustaba mucho escribir, escribía poesías cómicas, escribía cuentitos. Y nada, yo esto no lo escribí con ánimo de publicarlo ni nada, sino porque a mí me ha gustado siempre escribir. Y la gente de mi entorno fue la que me decía, oye, mira, se te da bien, ¿por qué no intentas publicarlo? Que a lo mejor tiene suerte y yo sin ningún tipo de interés por que me lo publicaran casi, sino casi por probar, empecé a contactar con editoriales de toda España y tuve este golpe de suerte de las ediciones y ideas de Tenerife. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!